¡Feliz día de Star Wars Superhéroes! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí, del blog de Superhéroes porque hoy tenemos un día especial porque se celebra, como ya sabemos, el día de Star Wars, May the Force, 4 de mayo y en Disney Plus lo han querido celebrar con diferentes contenidos que ya podéis encontrar en la plataforma de streaming si entráis vais a ver que también la decoración, el estilo ha cambiado un poco en las secciones de Star Wars pero entre todas esas novedades, entre todos esos contenidos nuevos, hemos recibido también una nueva serie un nuevo producto en formato animado que es The Path Bash, la remesa bala, como se ha llamado o se ha titulado mejor dicho aquí en España, que es una especie de continuación al fin y al cabo de lo que fue Star Wars The Clone Wars la serie animada esa que ha marcado tanto a los fans que terminó el año pasado con esa temporada extra que tanto demandaron los fans y que fue esa séptima temporada con la que cerró el arco de lo que viene siendo Ahsoka Tano, que sabemos que hay más historia de ella en Rebels y se viene mucho más también en formato live action en Disney Plus para los próximos años. Este producto animado de la remesa mala, yo reconozco que tenía ciertos sentimientos encontrados con ella, no sabía exactamente qué me iba a encontrar, tengo ganas porque me gusta Star Wars, me gusta además el formato animado creo que se ha sabido desarrollar muy bien algunos productos, sobre todo The Clone Wars y Rebels son los productos estrellas de Star Wars en este formato y a mí me encantan, estoy enamorado de ellas y tenía muchas ganas de la remesa mala pero ya digo, con ciertos miedo os dejo aquí mi review de este primer episodio que había llegado y pues también os comento un poco en qué consiste esto de la remesa mala eso sí, todo sin spoilers porque no quiero destriparos el episodio, así que podéis ver el vídeo sin problemas porque únicamente voy a contar lo que es la esencia, lo que ya sabemos y no voy a entrar en pormenores ¡Vamos a ello! Primero de todo, no os quiero entrar tampoco en muchísimo detalle porque hemos hablado mucho además en el blog os dejo el enlace en la descripción, en la cajita de información del vídeo pero bueno, la remesa mala como ya sabéis se introdujo al principio de la temporada 7 con unos primeros episodios que lo cierto es que parecían un poquito parche no sabemos de repente por qué teníamos este grupo aquí y bueno, pues eso se justificó al poco cuando anunciaron el desarrollo de esta serie animada ya se iban oyendo rumores de que había un nuevo producto en formato animado y bueno, pues resultó ser esta y bueno, pues la remesa mala es un grupo de clones que tienen alteraciones genéticas que hacen que sean diferentes al resto de clones, lo que ellos llaman los norms y esto hace que este grupo de clones, la fuerza clon 99 como lo denominan pues sea un grupo de fuerzas especiales se distinguen de los otros y despuntan en determinadas habilidades y eso hacen que sean un grupo pues con unas habilidades innatas para por ejemplo pelear, de inteligencia, de puntería y hacen que sean pues una fuerza un poco más especializada y que bueno, pues que los denominen o que los asignen a misiones más complicadas el punto de partida de la serie lo pone tal y casi como se quedó al final de Star Wars The Clone Wars con la ejecución de la orden 66 a mano del emperador Palpatine por la que se va a acabar con todos los Jedi ¿Qué ocurre? Que con el caso concreto de la remesa mala ellos no parecen que estén, vamos a decir, directamente influenciados por esta orden 66 ¿Qué ocurre? Pues que se encuentran ante un panorama diferente porque les están haciendo cumplir una orden que ellos en principio pues no le ven sentido tienen que matar, tienen que ejecutar a todos los Jedi como ya sabemos entonces es un escenario que ellos no controlan y se tienen que enfrentar a quienes han sido sus aliados durante muchos años durante todas las guerras clones esto nos sitúa en un escenario completamente diferente a lo que hemos visto en otras ocasiones en el universo Star Wars no obstante estamos en un territorio que sí se ha explorado en el pasado este lapso que va entre el episodio 3 y el episodio 4 y sobre todo justo después del episodio 3 de Star Wars sí se ha explorado no en el mundo audiovisual pero sí en el escrito, ¿no? con los cómics y con los libros lo que sí aporta a esta serie animada es un punto de vista diferente una perspectiva nueva porque estamos hablando de unos clones que antes estaban dentro del sistema por decirlo de alguna manera y ahora se ven forzados hasta fuera y lo voy a dejar aquí para no seguir ahondando en temas porque ya digo, quiero hacer una review libre de spoilers para que pues podáis ver esta review sin comeros literalmente lo que sería este primer episodio de la serie dicho esto, entramos ya en lo que es la review lo que es la opinión mía del episodio y como ya decía en la introducción he ido con cierto miedo a ver la serie animada tenía ganas pero también tenía la sensación de que era una especie casi de continuación forzada de The Clone Wars es decir, yo cuando vi los primeros episodios de La Remesa Mala en la temporada 7 yo no doy un poco parche dije, estos que pintan aquí ¿por qué nos están metiendo estos personajes completamente nuevos? que encajan en la historia pero tampoco es que aporten un valor especialmente nuevo no me terminan de llenar esto hacía que no tuviesen un interés especialmente en conocer la historia de estos personajes ya sabía lo básico, alterado genéticamente se diferencian del resto de clones si me hubiesen contado que hubiesen cumplido también la orden 66 pues bueno, tampoco me hubiese pasado nada del otro mundo pero he de reconocer que a medida que he ido entrando en la serie me ha ido enganchando estamos ante una serie con un enfoque yo diría que bastante adulto aunque ya sabemos que tiene la introducción de un personaje más joven ese de Omega que es parte del misterio de la serie y por ahí intentan conectar creo también con el público más joven pero sí es cierto que noto que la serie va dirigida a aquellos que hemos visto de Clone Wars y aquellos que hemos visto Rebels hay referencias, hay ideas que no son especialmente fundamentales para poder disfrutar de la remesa mala pero que si has disfrutado de esos contenidos las vas a identificar, las vas a ver ahí y vas a decir ¡eh! te estoy viendo esto hace que la serie se equilibre muy bien entre el público que ya conoce el universo Star Wars que conoce los productos animados y también cualquier nuevo fan que se quiera meter en la remesa mala ¿es por tanto la remesa mala una serie que podría haber cualquiera que no conoce mucho del universo Star Wars? no me atrevería yo a decir que si es posible es posible, no te vas a perder no te vas a perder es perfectamente plausible que lo hagas pero es cierto que sería muy recomendable haber visto Star Wars Rebels y sobre todo Star Wars The Clone Wars que dicho sea de paso como la serie es bastante extensa son 7 temporadas os dejo en la cajita también de descripción en la cajita del vídeo un enlace directo a nuestra selección de episodios The Clone Wars por si queréis haceros una maratón The Clone Wars pero sin necesidad de ver todos los episodios si por lo menos para tener los principales episodios lo fundamental para disfrutar de la serie viendo el episodio, este primer capítulo de 70 minutos he visto mucho la esencia del episodio 3 de Star Wars se respira muchísimo ese ambiente y eso me ha gustado ese estilo, ese aire, esa atmósfera que se respira me ha encantado y además con la intriga con el misterio con el que se ha ido llevando es cierto que sabemos cómo se va a desenvolver prácticamente el primer episodio a medida que lo vamos viendo vamos ya viendo un poco más allá vamos a decir que va a pasar esto que va a pasar lo otro y en cierta forma se va cumpliendo pero cuando termina el episodio se abre una puerta enorme a que puedan hacer ahora mismo cualquier cosa estamos ante un universo muy amplio y ahora mismo se puede desarrollar por cualquier línea de tal forma que yo creo que ahora todos los fans de Star Wars estamos pendientes a ver por qué líneas van a tirar y con qué nos vamos a ir encontrando a lo largo de este camino creo que el episodio funciona muy bien a nivel de trama de intriga de desarrollo los personajes son sencillos pero al mismo tiempo se les intenta dar su trasfondo a nivel de diálogos es soberbio a nivel de estilo visual completamente maravillado se continúa con la estela de Clone Wars pero un pasito más allá y yo me encanta se juega muchísimo con los planos casi parece una película evidentemente se nota el estilo de animación pero juega muchísimo con el tema del enfoque el plano como ya digo me gusta muchísimo toda la estética visual que tiene la remesa mala de hecho en este desarrollo de los personajes yo creo que es bastante fácil que lleguemos a conectar con ellos Omega es la que menos me atrae pero creo que del resto es fácil que nos enamoren y sobre todo Hunter que a pesar de ser el rudo se va a ganar creo muy fácilmente nuestro corazóncito y ya me veo yo por ahí las figuritas de Hunter como unos más de las colecciones de muchos cosas negativas pues diría quizás un poco previsible quizás no son los personajes que más te podrían llamar la atención y creo que también se enfrentan a un reto que no tenía ni The Clone Wars ni Rebels y es que aquí los protagonistas no son Jedi's de hecho esto se sitúa en la época en la que empieza el exterminio de los Jedi's y de hecho ya a estas alturas pues prácticamente quedan muy pocos Jedi's por tanto aquí los protagonistas van a ser estos clones ¿qué pasa? esto no tiene por qué ser algo negativo pero por ejemplo a los fans más tradicionales o más puros por así decirlo como sé yo que a mí lo que me atrae del mundo de Star Wars es el tema de los Jedi y de la fuerza pues quizás podemos encontrarnos con que no es el producto de Star Wars vamos a decir deseado no tenemos el desarrollo de un Jedi me hubiese gustado más porque a lo mejor hubiésemos tenido la historia de algún Jedi perdido y que se centrasen en las aventuras de cómo él intenta sobrevivir algo rollo el videojuego Jedi Falling Order pero eso no quita para que en esta serie sí que lleguemos a ver a otros Jedi ya sabemos que aunque hay muy pocos Jedi's con vida hay alguno que otro por ahí de hecho si os ponéis a rascar van a empezar a surgir nombres y quién sabe si podremos tener a algunos de ellos apareciendo en la serie y es que es la gracia también de la remesa mala hay tanto hecho en el universo Star Wars hay tanto en formato animado tanto que ha hecho Dave Filoni que ahora mismo pueden aparecer muchísimos personajes en la remesa mala y ese va a ser parte del atractivo que tenga la serie animada en definitiva yo estoy muy dentro de esta serie me han enganchado unos 70 minutos que pueden parecer mucho pero no se me han hecho muy rápido a partir de ahora los episodios van a venir un poquito más cortos entre 20 y 30 minutos aproximadamente todos los viernes es decir este viernes 7 de mayo volvemos a tener episodio yo estoy bastante enganchado me ha molado muchísimo lo que nos puede aportar esto y nada soy 100% dentro y nada más superhéroes comentadme que os ha parecido a vosotros os leo en los comentarios y nos volvemos a ver muy pronto adiós a vosotros a vosotros y cada uno